María Bárbara Betzel Aguilar, mejor conocida como Vivi, es una niña de 11 años con síndrome de Down que será la digna representante de México en un campeonato mundial de gimnasia artística, que se llevará a cabo en la localidad italiana de Mortara el 14 de noviembre. Esto representa un gran orgullo para esta pequeña que comenzó a practicar la gimnasia a los 3 años de edad en el gimnasio de la Escuela Leona Vicario en Veracruz, con la intención de reforzar sus músculos y coordinar su cuerpo, a pesar de que a Vivi le costó en un inicio coordinar su cuerpo, el tiempo, la práctica, el gusto por esta disciplina y los consejos de su madre la impulsaron a seguir adelante. Bueno, logró destacar con mucho trabajo, repitiendo muchas veces los mismos ejercicios, haciendo muchas veces los mismos niveles, le costó mucho, mucho trabajo, fueron años de que no pasaba de un grado a otro, parecía que no avanzaba y se quedaba estancada y bueno, después nos fuimos dando cuenta la forma en que ella iba aprendiendo y conforme iba madurando su interés fue creciendo en la gimnasia, dejó de ser puro juego y empezar a ponerle más ganas. Otra de las personas que ha apoyado a esta niña es uno de sus entrenadores desde hace 4 años, Efren Ramírez Ruiz, quien también se siente muy orgulloso de Vivi. De acuerdo con el maestro, Vivi pudo entrar a la competencia a través de videos que mandaron a nivel estatal, nacional y por último internacional, donde logró la puntuación para ser calificado. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.